El trap se origina en el año 2003, que adaptó la jerga de la calle a esa música urbana que ha tomado preponderancia a partir del año 2015 con la accesibilidad de Bad Bunny y otros intérpretes a la misma. ¿Qué sucede? La iglesia no se queda atrás. En su interés por captar los adeptos de la juventud y llevarle los códigos de comunicación que ellos entienden, ha traído un trap cristiano, ha generado música para alabar lo que ellos consideran la fe cristiana, el trap cristiano tirándole a los traperos seculares. Manejar esos elementos, Haridio, ¿para qué? Para llegar a esa juventud que está consumiendo esa música y decirle que lo correcto, lo prudente y lo necesario no es lo que están oyendo, sino este mensaje que es vertical.